Hola que tal, muy buenas tardes, gracias por acompañarme a esta hora, bienvenidos. A la hora, a la hora de la queja y la denuncia, a la hora donde usted tiene oportunidad de expresarnos, como siempre, todas y cada una de sus quejas, sus comentarios, alguna inconformidad, alguna petición, algo que quiera expresar, con mucho gusto estamos para atenderle, para servirle y para, lo más importante, escucharlo. A través de el 7822815, el teléfono aquí en el estudio, 7822815, estamos a 23, día 23 de octubre del 2017, a solamente cuatro días, cuatro días para que Super Channel y Radio Zócalo Noticias estén de fiesta. Cuatro días, ¿para qué es mi Lalo? ¿Cuatro días Lalo? Cuatro días nada más. Saludos a ustedes que nos ve ahí en la casa, ahí en la colonia, descansando, disfrutando de algún almuerzo rico, compañía de la familia, ¿quién la acompaña ahí en casa? Comparta con nosotros, estamos abiertos a la opinión, sin duda, de la ciudadanía, que es lo más importante para nosotros, a través también del centro de mensajes. El centro de mensajes, que es el 878122222, también tiene la aplicación vía WhatsApp, si usted tiene WhatsApp en su celular, no nada más se quede con el puro mensaje, esto ya cambió, ya cambió. No nada más se quede con el mensaje, oye chavita, tengo este problema, así, así, que pasa esto. No, 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 vaya más allá, vaya más allá. Si usted quiere denunciar, hágalo también, bien fácil, con un video o fotografías. Le siempre se lo he comentado, ampliamos más el panorama de la queja y la denuncia. Si usted agrega, estamos en televisión, señores, aproveche, aproveche la herramienta que tiene en sus manos, que es la aplicación WhatsApp. Toma el video, el video, para que no esté muy pesado, para que no se pueda, que se pueda pasar fácilmente. De 30 segundos, ¿qué le parece? De 30 segundos, toma 30 segundos, luego otros 30, 30, 30 y ahí se va. Y siempre, yo siempre, no sé por qué la ciudadanía no nos hace caso. Nos cansamos de decirles, nos cansamos de informarles, de explicarles que este no es para llamada. Vamos a quitar el centro de mensajes de ahí, en todo el programa, no lo vamos a poner. ¿Quién está ahí contigo, Jaciel? La licenciada Aurora Bruno, no vamos a poner el centro de mensajes, vamos a poner nada más el teléfono aquí en el estudio. La licenciada Aurora Bruno, no vamos a poner nada más el teléfono aquí en el estudio. Saludos al municipio de Jiménez, San Carlos, gracias a las rancherías, a los ejidos, la gente de los ejidos, la gente del campo. Fuerte abrazo, saludos a todos ustedes y quienes nos ven a través de la página del Facebook. Muchas gracias, ¿eh? Quien nos escribe o quien le da like a la página, agradecemos mucho. Agradecemos mucho que usted comparta con nosotros, que usted nos escribe ahí en la página. Saludos para quien, oye, saludos para mi abuelita que está cumpliendo años, para mi tía, para mi tío, para mis papás que están cumpliendo un año más de feliz matrimonio. Saludos a Lolis Cabañas, Lolis Cabañas y las personas que ya nos escriben, saludos a Norma Espinosa. Buenas tardes, buenas tardes Norma, Norma Espinosa que ya nos escribe a través de la transmisión en vivo de el Facebook. Vámonos con la información, ¿qué les parece? ¿Está nublado el día de hoy? ¿Cómo van a estar los próximos días? Ojalá, ojalá y me escuchen allá arriba y me regalen un día soleado, el sábado. Un día soleado me regalen, por favor. O si está fresco, pues nada más que no esté muy, muy fresco. Ah, ¿no, Jaciel? Vamos a ver cómo van a estar los días. Sabadito, por favor, sabadito. Vamos a ver, adelante con el pronóstico del tiempo. Bien, ahí está la información en su pantalla. Y si usted, si usted nos escucha a través de la radio, aquí le presento los detalles de la información, del pronóstico del tiempo, la autoridad en el tiempo, el día de hoy, hoy, martes, de frutas y verduras. Hoy el kilo de tomate está a 13.50. Saludos a los comercios de Piedras Negras. 25 la máxima, 8 la mínima, soleado el día de hoy, va a estar soleado. Miércoles, 27 máxima, 10 mínima, mayormente soleado. Ya para el jueves, antesala, 29 máxima, 12 mínima, soleado también. Y el viernes, ¿qué te parece el viernes? 22 máxima, 6 mínima y va a estar soleado. Ya para el sábado, mi estimado Jaciel García, así te quería ver, sabadito. Así, no me lo cambien, por favor. Son pronósticos que pueden, obviamente pueden cambiar, pero ojalá y así se mantenga. 19 la máxima, 6 la mínima y soleado el sabadito. Luego le platico de qué se trata. Algunos que me ven, algunos que me conocen, ya saben de qué. Saludos y usted ya ahí tiene la información completa de la autoridad en el tiempo. La información del tipo de cambio, compra y venta. El cambio que usted realiza en el peso al dólar. Si usted va a viajar a la vecina ciudad de Igol Paz, trae la intención de hacer unas compras allá en la vecina ciudad, de moverles la economía, el comercio de Igol Paz, para que no se vayan de la vecina ciudad, la información a esta hora de la tarde es a la compra en 17 pesos con 60 centavos, a la venta en 18 pesos cerrado. 40 centavos se separa de la compra y venta. La información 17, 60 a la compra y a la venta en 18, 18 pesos. Los puentes internacionales. Vámonos con el puente internacional, internacional número uno. Puente internacional número uno, ahí la información completa, está despejado. No hay cruce, no hay movimiento, no hay tráfico vehicular que pueda retardarle usted su cruce a la Unión Americana. Puente internacional número uno, despejado. Ahí está la información. Y el puente internacional número dos, mi estimado Haciel. Puente dos, ¿qué tal? También igual, ¿eh? Despejado. Así la información del puente internacional número dos. Y más adelante, más adelante tendremos información con mi estimado amigo. El que cubre la información allá, allá con el mayor Ramsey Inglis Cantú, trae información interesante, sobre todo, precisamente, de la circulación de billetes falsos. Billetes falsos, billetes falsos. Y otra información que quiere compartir con nosotros a esta hora de la tarde, Elezar Ibarra Escobedo. Más adelante tendremos información con él, tendremos información con Ricardo Bueno, también en las calles. A esta hora de la tarde, si usted tiene un reporte de última hora, que diga, oye, chavita, tenemos este problema, acaba de surgir en estos momentos, aquí, en este lugar, en este preciso momento, te comparto la información, inmediatamente, inmediatamente, le paso el reporte a Ricardo Bueno. ¿Sabes qué, Ricardo? Me está pidiendo la audiencia que te muevas para este punto, para este lugar, porque está pasando esto, hay este problema, y quiere que transmitas completamente en vivo el hecho que se está suscitando en ese momento, en este cruce de calles, en esta colonia. Usted, usted, como siempre lo hemos comentado, usted nos mueve en las calles, en las colonias de Piedras Negras. Si usted me dice, oye, tengo este problema, chavita, que venga Ricardo Bueno, en estos momentos, para que haga un enlace desde aquí, desde este lugar, inmediatamente le informamos a Ricardo Bueno. Saludos a Lupe Ibarra, que ya nos inscribe también, Lupe Ibarra. Buenas tardes, chavita, saludos desde Nava, Coahuila, en la colonia centro, en el centro del municipio de Nava, Coahuila, Lupe Ibarra, a través de la transmisión en vivo del Facebook. Gracias, gracias a Lupe Ibarra y a las personas que ya se comunican con nosotros. Dice, en el centro de mensajes, nos mandan unas fotografías. ¿Ya tenemos listas, licenciada? Nos mandan unas fotografías. Ahí está. Dice, es en Aldama y Cuauhtémoc, por donde está. Dice, las instalaciones del periódico, gracias. Y nos mandan la información, tiene dos días la fuga de agua. Alguien que pueda evitar esto. Dos días una fuga de agua. Nos están reportando en el sector centro de Piedras Negras. Ahí está, ¿eh? Le comentaba, y gracias a la gente, créame, les agradezco mucho, la verdad, que usted se tome el tiempo de tomar evidencia de la denuncia que quiere hacer con nosotros. Le comento, usted tiene las herramientas en sus manos, utilice la corresponsabilidad. Esta fuga de agua, que nos hacen el favor de tomarle fotografía. Y nos mandan dos fotografías, ¿eh? Una de donde se encuentra el punto y el otro, ubicándolos donde está este problema, que es la calle Aldama Oriente. Aldama Oriente, en el sector centro, donde se encuentra este problema, cruce con calle Cuauhtémoc. Con mucho gusto, obedeciendo a su confianza, vamos a pasar este reporte directamente al CIMAS. A CIMAS se la vamos a pasar, para que usted también tenga la certeza de que este problema se va a atender, se va a arreglar. Con mucho gusto, le pasamos la información, la información al CIMAS, al CIMAS Piedras Negras. Ahí está. Con mucho gusto aquí, me quedo con la queja. Y nos mandan, y nos mandan un video. ¿No se ve nada el video? ¿Ya lo checamos? Sí, exactamente. Que al parecer un incendio nos comenta. Al parecer un incendio nos dicen, esto sucedió como a la zona. No, ya hace una hora. Ya hace una hora. Dice, saludos, hice preguntar. Quería preguntar por lo que... A ver, los zapatos para mi bebé. Guadalupe Haceo Torres tiene tres años, año 2000, en la calle Andrino. Sí. Ok. Lo que pasa es que yo le comentaba a la persona, y hasta ahorita, a ver, déjeme lo verifico por acá. No me ha mandado los datos que le pedí a la persona. Dice, hola, ¿cómo está? Quería preguntar por lo que le dije, le dejé dicho de los zapatos de mi bebé. Sí, es, se llama Guadalupe Acevedo Torres, tiene tres años. ¿Qué problema tiene? Por favor, mire, yo le comenté. Deme el nombre completo de su bebé. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué padecimiento, qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Este, y dirección completa. Nada más me dice Andrino, en la colonia año 2000. Todo lo que me dice. Si no me dice, calle Andrino, número fulano de tal, de la colonia año 2000. Deme todos los datos completos. ¿Qué problema tiene? ¿Por qué requiere de este tipo de zapatos especiales? Y con mucho gusto le damos seguimiento a su caso. Antes tenemos este video que también comparten con nosotros. Es el del, el de la tienda ahí, Gaciel. Que nos compartían este video, que nos decían, al parecer hay un incendio. Y ahí está, ¿eh? Esta persona se toma el tiempo de hacer este video, que nos lo manda de 45 segundos. Al parecer hay un incendio. Ahí veíamos, vemos a unidades de seguridad pública, ya en el lugar, afuera de esta, de esta tienda, en Plaza Fiesta. También está el heroico cuerpo de bomberos ahí en el lugar, en la entrada, en la entrada principal de esta tienda. Especialmente, esta tienda departamental, ahí en la plaza. Ojalá, oye, dice Gaciel, ojalá y se queme mi cuenta. No, qué bárbaro, Gaciel. Te aventaste la del sábado, mi hermano. Es que nos estamos adelantando a los hechos. Y agradezco mucho a la persona, agradezco mucho a la persona que también le digo, usted tiene el poder en sus manos, compártalo con nosotros. Dice, al parecer había un incendio. Ahorita pregunto con el comandante Francisco Contreras Obregón, qué es lo que estaba pasando ahí en Coppel. Dice, buenos días, chavita, es un riesgo que dejen estacionados en doble fila trailers invadiendo el medio carril de circulación en Pérez Treviño, enseguida de triturados de piedras negras a un lado de Mariápolis. No esperemos a que se presente un accidente como en Nava con los carboneros que duraban días estacionados a la orilla de la carretera. Y le voy a presentar otro punto más adelante de otros transporte de trailer estacionados. Ya hicieron de la vía pública su lugar de estacionamiento y la autoridad ni sus luces. 7, 8, 22, 8, 15, si usted quiere marcarlo. Si no, utilice el centro de mensajes. No le cambie. Ahorita volvemos. México está en reconstrucción. En dos días vino Sedato, nos censó y ellos nos dijeron, vamos por barrio, entonces ya te toca a ti, le toca a la otra señora. La máquina llegaron a demoler y a levantar escombros. Vamos a tener un techo donde meter a mi familia. Viene la reconstrucción de las viviendas. Juntos estamos reconstruyendo todos los estados afectados. México está de pie. Gobierno de la República. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7, 82, 39, 33. O 8, 7, 8, 143, 80, 73. Frontera limpia, Piedras Negras. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Bien, estamos de regreso. La página del Facebook. También nos comparten comentarios. Gracias a ustedes por darle like, por compartir la publicación y sobre todo, lo más importante, por dejarnos aquí su mensaje. Ya le dimos lectura al de Norma Espinosa. Buenas tardes. Lupe Ibarra. Buenas tardes, Chavita. Saludos desde Nava, Coahuila, allá en el sector centro. Mariaf Jacobo. Buenas tardes. Saludos desde Marquesín, Wisconsin. Saludos allá en la Unión Americana. Paisanos. Un fuerte abrazo desde Piedras Negras, Coahuila. Saludos. Mariaf Jacobo. Saludos también y a toda la gente que nos escribe también a través de la página del Facebook. Muchas, muchas gracias. Bienvenido a esta hora de la tarde. Dice, buenas tardes, Chavita. ¿Me podría regalar pañales de adulto para mi mamá? Soy la señora María Elena Peñalver de la Colonia Infonavit, calle Río Balsa, 122. Protectores también, si tiene gracias. Mire, protectores no tengo. No tengo los protectores. Tengo nada más puros pañales para adulto. Con mucho gusto se los hacemos llegar a la señora María Elena Peñalver de la Colonia Infonavit. Muchas gracias. Chavita, antes que se retire el alcalde, que mande a quitar todo el carrizal que está por el laguito antes que pase algo. Ya ves que se tapa la corriente de alguna manera. Dice, manda, ya me dice, el puente y hacer otro. Sí, exactamente, gracias, pero, pues, híjole, pues ya, ya prácticamente se nos va el licenciado Fernando Brown Johnston. Dice, hola, buenas tardes, Chavita. Saludos desde la Villarreal. Lo estamos viendo. Saludos a la gente que nos ve allá en el fraccionamiento Villarreal. Fuerte abrazo, familia, gracias. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Chavita, tiraron un perro muerto en el bulevar Mar de Cortés a Coros 1 y huele bien feo. Pero dígame, ¿en dónde? Mar de Cortés, dice, tiraron un perro en Mar de Cortés a Coros 1. Pero es importante, porque si yo le digo, oiga, es que si alguien me dice, Chavita, tengo un problema en Avenida Carranza, ¿puedes venir a checarlo? Gracias. Me dejan así, igual o peor, Avenida Carranza. Avenida Carranza viene desde la calle Román Cepeda, ¿sí? Desde Román Cepeda, Parvial Román Cepeda, bajas hasta la calle Anáhuac. Entonces dices, tú caray, ¿en dónde? Por eso le digo, de esta misma persona que me comenta que tiraron un perro, huele muy feo, en a Coros 1 sobre el bulevar Mar de Cortés. ¿A qué altura? Oye, a la altura de la calle, cruce con calle Copay, cruce con calle Tilo, cruce con calle Obú, o no sé, ¿qué otra calle nos podrá mencionar de esta denuncia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Mari Calamaco. Mari Calamaco, ¿cómo está Mari? Bien, bien, chavita, aquí esperándolo con el mandado. ¿Hace rato que no la veo, Mari? No, aquí estamos, oiga. ¿En dónde? En La González. En La González. ¿Qué pasa en La González, Mari? Le hablaba para decirle que si puede venir por unos, no son pampers, son los tulitos que van abajo. Los protectores, de hecho, ahorita me están pidiendo los protectores, Mari. Bueno, yo aquí tengo, no sé si son como unos 10 talleres. ¿Calle? Fuente 210 interior, frente al puentecito y aquí de La González. Fuente 210. Interior. Interior. De hecho, ayer anduve ahí, Mari. ¿Cuándo? Ayer anduve en la calle Fuente 503 interior. No, para andar más para allá, para arriba. Sí. Yo no lo vi, si no le hubiera hablado. Calle Fuente 210 interior. Ajá. Mari Calamaco. Calamaco. Y eterna, Mari Calamaco, de ahí, de la Colonia González. Ajá. Con mucho gusto, Mari. A ver, ubícame nada más. ¿Acá por dónde está la vulcanizadora? ¿Por el arroyo? ¿O para dónde? Ándale, para atrás. Ahí puede preguntar en la vulcanizadora por mí. Ahí luego le dan. ¿Todo el mundo la conoce? Sí. Ándele, pues. En la frente del puentecito, ahí puede preguntar también. Perfecto. Ahí pregunto. Ajá. Ándele, Mari. Ándele, Chabeta. Gracias, buenas tardes. Yo lo bendiga. Igualmente, igualmente, Mari. Saludos, un fuerte abrazo. Vámonos con más información. Fíjese este tema. Antes le doy lectura a Alfonso Díaz. Saludos para Río Bravo, Coahuila. Río Bravo, Coahuila. Nos comenta Alfonso a través de la página del Facebook. Saludos, Alfonso. Allá en Río Bravo, Coahuila. Alonso Contreras. Un saludo para todos ustedes. Y a los de bloqueo en máster. Oye, qué buen conocimiento. Qué bien conoces, Alonso Contreras. Un saludo para ustedes y para los de bloqueo ahí en máster. ¿Quién está en bloqueo en máster, Jaciel? Aurora. Le manda saludos a Alonso Contreras. En bloqueo ahí en máster. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Chabeta. ¿Con quién tengo el gusto? Con Blanca. No te voy a decir mi nombre porque no me gusta hablar al aire. Quería preguntarle de los zapatos. Sí. Es que a mi hija se me ha caído muchas veces. De hecho, una vez cuando veníamos del cimbre, se tropezó y se lastimó el brazo. Y duró un mes con el hieto. Y me ha estado preguntando la maestra que ella necesita unos zapatos especiales por su forma de caminar. Sí. De hecho, la puedes venir a ver la forma como camina ella. Es de lo que me comentaba en el mensaje. Sí. ¿Sí? Es la misma persona. Sí. Ajá. Sí. Este, o sea, ¿sí me permitiría acudir a su domicilio personalmente y platicar de este tema? Sí. ¿Sí? Sí, pues para que la vieras cómo camina y cómo tiene los pies. Ajá. De hecho, tiene el problema del corazón. Ah, qué caray. Con el problema. Ya tiene cuatro años con ese problema del corazón. Con la entrevista que usted me puede otorgar. Sí. ¿Sí? Perfecto. Me manda la dirección, por favor, o ya me la mandó aquí por el WhatsApp. Es la año 2000. Por eso, pero ya me la mandó aquí por el WhatsApp. Sí. Ajá. Ok. Es, nada más, nada más le voy a, mire, cuando uno pide dirección es nombre de la calle, número de vivienda y nombre de la colonia. Aquí falta el número de vivienda. Aquí falta el número de vivienda. 734. Por eso, pero mándamelo aquí por el WhatsApp, por fa. Ok. Me manda a calle Endrino, calle Endrino, en la colonia Año 2000 y hasta ahí llega. Ok. Ándele, pues. Gracias. Yo te lo mando. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Miren, nos vamos con más información, mi estimado Jaciel García. Tenemos el tema, precisamente, de la señora María Teresa Treviño García. Doña Tere, póngale mucha atención a lo que nos comenta doña Tere, por favor. El día de ayer lo comentábamos a través de los enlaces, tanto en televisión como en radio. Y hoy le queremos recalcar este tema. Que usted no se deje engañar por estas personas que se dicen hacer trabajos de mantenimiento. Esta persona que llegó a casa de María Teresa Treviño García, ubicada ahí en la colonia González, supuestamente para hacerle mantenimiento a su mini street, le salió con que la tarjeta estaba dañada, que quería 1,200 pesos. Pero para no hacerle el cuento tan largo, vamos a ver en la entrevista lo que realmente nos dice la señora Teresa. Vino un señor, el 19 de noviembre, vino un señor que dice mantenimiento preventivo o correctivo de lavadoras, secadoras, mini street, aire, refrigeración, electrónica. Y según él, se llama Antonio Ruiz, me dejó el teléfono 878-115-1824. Para que tengan mucho cuidado cualquier persona que venga con ese nombre, o quizás otro, me quitó 500 pesos, 300 a mí y 200 a mi vecina. Pero yo voy a tener que pagarle a mi vecina esos 200 pesos. O sea, usted con mucha confianza le abrió la puerta. Sí, le abrí la puerta porque Alma, mi vecina, me lo trajo. Entonces yo confié en que Alma lo conocía o algo. Y resulta que no lo conocía. Es un señor que iba pasando y que me trajo este papelito. ¿Y usted tenía fallas en su aparato? Y yo tenía fallas. Tenía la falla de que prendía el mini street, la parte de afuera, el compresor, quedaba andando y acá adentro se apagaba. Adentro estaba apagado y afuera quedaba andando el compresor. Y él me prometió que era una falla de la tarjeta o algo así, de la tarjeta que está colgando ahí. Este, me dijo, me dijo, yo se la arreglo y nada más me da, me quería quitar mil doscientos. Pero a la mera hora quedamos en que yo nomás traía trescientos y mi vecina me prestó doscientos. Y fue lo que nos quitó, quinientos pesos. Y se fue y ya nunca más volvió. ¿Pero qué le dijo? ¿Ahorita regreso? Sí, dijo, ahorita vengo, dijo, voy a Patiño, creo, a Minisplit, o no sé cómo se llama el negocio ese, de Patiño. Dijo, y voy a conseguir la pieza y luego vengo a arreglárselo y se fue y nunca más volvió. ¿Usted le ha tratado de marcar? Sí, sí, muchas veces, pero me dice que no está disponible o está en reparación, es lo que me dice. ¿Cómo era esta persona? Era un señor como de unos cincuenta años, más o menos delgadito, era delgado. Y la verdad yo no me fijé mucho porque no miro bien, con el ojo derecho no miro y con el ojo izquierdo pues miro muy poco. O sea, sí lo distingo a la gente, pero mi vecina fue la que más se fijó y ella me dejó un número de placa de este señor. Pues esta es la denuncia que el día de ayer atendimos con la señora María Teresa Treviño García. Atención, mire, póngale mucha atención. No es la primera vez, no es la primera vez que pasa, porque el día de ayer que estábamos comentando este caso en Telefócalo Vespertino, se empezó a comunicar la gente para decirnos, oye, aquí también me andaba haciendo lo mismo. Esta persona se identifica como Antonio Ruiz. Le vamos a poner la hoja que deja ahí en los domicilios. Es esta hoja, dice mantenimiento preventivo o correctivo. Y luego trae ahí una serie de lo que él realiza como lavadoras, secadoras, mini split, aires, refrigeradores, electrónica, 878. Ese es el teléfono que da, 878-115-1824. Le estamos marcando, pero señala no estar disponible. Manda directo a Buzón, Antonio Ruiz, 878-115-1824. Tenga usted mucho cuidado, porque la persona de la colonia, fíjese nada más, si no se tocó el corazón para quitarle el dinero a doña Tere, le mando saludos, que por cierto no está viendo ahí en casa, doña Tere, que le abrió las puertas de su casa. Dijo, este es el mini split que tengo descompuesto. Se lo desarmó, inclusive lo dejó ahí desarmado, lo dejó ahí desarmado. Dijo, es que es la tarjeta, es la tarjeta. Se la voy a ir a comprar, se la voy a ir a conseguir a refrigeraciones, y ya le dijo el nombre de un negocio de aquí de Piedra Negras, nada más que necesito 1,200. Dijo, es que no tengo 1,200. Dijo, tengo 300 pesos. Y luego la vecina dijo, yo tengo 200 pesos más. Bueno, te juntamos 500 pesos con eso, bueno, deme ese dinero y a ver si la consigo. Y desde entonces, desde el 18 de octubre, ya jamás volvió. Jamás regresó esta persona a reportarse con doña Tere, una persona de la tercera edad, con discapacidad, cobra pensión, que ahorita por cierto tiene problemas con la pensión, no la ha cobrado, y para que esto, esta persona le haya quitado el dinero así de fácil, la verdad es que no se vale, no se vale. Y atención, si ahí en casa, no sé si se llame Antonio Ruiz, o nada más está utilizando este nombre, ¿verdad? Y está utilizando un número de teléfono que no es de él. Vaya usted a saber, la cuestión es que qué mal. Acuérdese que existe el karma, y a esta persona, ojalá y nunca le llegue, no le deseo el mal, pero qué lamentable que ande estafando a gente en las colonias de Piedras Negras. Usted tenga mucho cuidado, sobre todo, y aparte de que tenga mucho cuidado, fíjese bien a quién le abre las puertas de su casa. Dice, saludos al fraccionamiento Villarreal, le mando saludos mi niña Génesis, que va llegando del Kinder Chavita. Gracias, saludos a Génesis, que va llegando del Kinder. Saludos, un fuerte abrazo, familias, en el fraccionamiento Villarreal. Vámonos a un corte, no le cambie, regresando al corte, tenemos más información aquí, en su programa El Reporter Urbano. A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país, para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. Senado de la República, legislando con visión de futuro. Sextagésima Tercera Legislatura. Llegó el dúo perfecto a Carl's Jr. Classic Burger, perfecta por su tamaño, en combo por solo 75 pesos. Jalapeño Burger, perfecta por su sabor picocito, en combo por solo 82 pesos. La solución perfecta para tu amo. Solo en Carl's Jr. Super Channel 12 y Univision 41, aliados en información. El gran equipo de reporteros y corresponsales de Univision 41 en San Antonio se une a Grupo Zócalo, líderes noticiosos en prensa, radio y televisión en todo el estado de Coahuila. La mejor opción en información está aquí, en Super Channel 12, el canal de las noticias, reforzado por los número uno en Texas, Univision 41. Juntos somos más grandes y más fuertes. Diviértete junto al talento de Multimedios en el programa de concursos número uno de México. Volar, escalar, clavar, triatlón, pez, platulencia, gas. ¿Pasa? Sí, fíjate un punto, seguro. Era torpedo, ibas muy cerca. Adivigana, a las 9.30 de la noche, hora del centro. Vía Multimedios. Adivigana. Vía Multimedios. Bien, estamos de regreso y tenemos llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Chavita. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está mi próxima regidora del Ayuntamiento de Piedras Negras? Ay, gracias a Dios. Bien. ¿Y usted? Qué bueno, qué bueno, regidora. ¿Ya tiene el plan de trabajo bien estructurado? Ya, gracias. ¿O nada más va a ir a levantar la manota como todos? No más voy a ir a firmar ya, a levantar la mano, Chavita. Oye, no sea una más del montón, regidora, por favor, hombre. No, hombre, no, Chavita, se sale. Si ya te la sabes, ¿para qué me preguntas? Pues ya ve, pues así se usa. Se usa, no me diga eso. Así se usa, Chavita. Ya nomás ir a firmar ya, a levantar la mano y vámonos. Oiga, esto, la primera autoridad propone que esto y esto se tomen punta de acuerdo. ¿Qué les parece? No, pues. ¿Y qué hacen? Me parece y no, Chavita. Levantan la mano, a ver, ni siquiera, ni siquiera se toman el tiempo, como dijo aquel, de leer el orden del día. Pues le digo que no vamos. Con eso le digo todo, ¿eh? Ándele, por eso le digo, nomás van a firmar y levantan la mano y vámonos. No, ya con haber levantado la mano, me gané mi quincenota. Aquí vea, ya se usa, Chavita, ya se usa. Y no cobro ni cinco ni seis mil pesos, ¿eh? ¿Cuánto cobra un regidor? ¿Cuánto cobra un regidor? Sabrá Dios cuánto cobrará. ¿Depende el sapo o la pedrada? Depende, depende la firma y la huida. Con usted no se puede, no hay seriedad con usted, doña Bertán. ¿Dónde? No hay seriedad con usted. No, pues lo más claro es lo más decente. Oye, regidora. Mande. ¿Y usted también va a cobrar? No, yo no vivo de nada. Yo gracias a Dios que tengo un Dios que me mantiene. ¡Eso! Le mando un saludo a Francisco Liñán Delgadillo. Ay, que Dios los bendiga a todos. Ahí me saluda al señor Liñán. Ya está registrada en su planilla. Ah, qué bueno. Ahí me los saluda a todos los que me conocen y los conozco. Ya usted es la tesorera del club del FBI. Adelante, regidora, con su reporte. Ah, pues mire, chavita, nada más lo molesto para decirle que aquí enseguida de donde tiene su casa, tengo unos departamentos que son de una persona que redica allá en Estados Unidos. Sí. Y él, este, aquí renta departamentos, pero en su patio de él son como dos metros de patio y allí tiene un árbol muy grande y ese árbol cae en todas las ramas para mi terreno. Entonces yo ya estoy cansada de que cada vez que cae mucha hoja, pues yo tengo que andar barriéndola porque está dentro de mi patio. ¿Qué puedo hacer, chavita? ¿Y en este caso ya platicó con el propietario? Ya, la semana antepasada vino aquí a los departamentos y le hablé para acá para mi casa y me dijo, ahorita vengo, doña Berta, voy a comer y ya no volvió. ¿Cómo ve? Y no quieren que sea mala. No, pues no, ¿cómo de verdad? Yo no soy mala, me hacen que sea, chavita. ¿Le hacen que sea mala? Claro, oiga, pues yo no les presto motivo a nadie. También el otro día en la rancherita escuché que unas personas me estaban echando y sacándome la garra. Pues no me enojo ni me da coraje, chavita, ¿sabe por qué? Porque esas personas me dan tristeza y me dan lástima porque hablan sin saber. Yo siempre, mire, yo siempre lo he dicho, doña Berta. Yo siempre le digo, preocúpese cuando no hablen de usted. Ahí sí, póngase, oye, ¿qué está pasando? Yo siempre lo he dicho, porque de mí hablan, híjole, mi hermano. Sí, yo sé, chavita. Sí, 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 ¿verdad? Preocúpese cuando no hablen de usted, entonces algo no está haciendo bien. Ándele, claro, entre más hablen más me va bien. Déjeme, pregunto qué pasa con este tipo de árboles, cómo se le puede hacer y después le informo. Chavita. Mande. Este, me da tristeza y lástima esas personas porque juzgan sin saber. No, es que... No, es que... No hay para Dios. Exactamente, doña Berta. Que no tienen temor a Dios. De esas personas hay muchas, pululan ese tipo de personas. Le agradezco mucho, doña Berta. Dios los bendiga, chavita. Gracias, regidora. Ahí me echo un saludo de vez en cuando porque nomás lo escucho que habla y habla y no me saluda nada. Ok, doña Berta, gracias. Y ahí me saludo a los que van a levantar la mano y a firmar. Así es, gracias, doña Berta. Dios los bendiga, chavita. Igualmente, saludos. Amén. Y nos vamos hasta la vecina ciudad de Icopaz, allá en el estado de Texas, con mi estimado y buen amigo, Eleazar Ibarra Escobedo. Eleazar, how are you, my friend? ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Saludos también a quienes te ven, te escuchan a través de la señal de Super Channel 12, de tu programa Repertor Urbano. Te escucho cansado, Eleazar. Vamos para arriba y para abajo, Salvador. Eso, eso, Eleazar, ¿cuál debe ser? Eleazar, ¿y me presentas un billete de 10 dólares ahí en pantalla? ¿Qué pasó, Eleazar? Pues no es de 10 dólares, era de 5, resultó ser falso y lo recibieron ahí en la caseta, en una de las casetas del puente internacional número 1. Bueno, un automovilista que cruzaba de Icopaz hacia Piedra Negras, pues, iba a pagar con un billete de esa denominación. Y bueno, pues, la cajera detecta que es, pues, tiene las características de ser apócrifo, así que, pues, lo confiscó y le exigió a la persona, al usuario, pues, cubrir el importe correspondiente con otro billete. Bueno, bueno, de acuerdo a Plácido Madera, él es director de los puentes internacionales, en este año, solamente este documento falso, o billete falso, ha sido detectado en las casetas de los puentes internacionales. El año pasado tienen el registro de cuatro billetes de 20 dólares, recordar que no más de esta denominación se aceptan en las casetas de los puentes internacionales, Salvador. Pues, vaya, vaya trabajo que tienen, precisamente, quienes están al pendiente y las autoridades en el tema de los accesos principales, sobre todo de la circulación de este tipo de billetes, Elezar, porque, como bien señalas, en este caso, pues, no podría ser la primera ni la última vez que se presente este tipo de denominaciones, Elezar. Así es, y lo lamentable es el desconocimiento de las personas, que, en este caso, el hombre que lo traía, pues, desconoce, precisamente, dónde lo pudo haber cambiado. Quizás pudo haber sido en una casa de cambio en Piraneras, o quizás le dio de cambio en alguna tienda de esta localidad, pero lo cierto es que el problema, pues, existe, y, pues, la detección lo deja entrever, Salvador. Ahora, pues, el caso ha sido tomado por la policía, los detectives, que, obviamente, investigan si es que realmente están circulando de este lado los billetes falsos y de 5 dólares, como en el caso del Fuente Internacional Número 1. Así es que tenga mucho cuidado, sobre todo, al área de los comercios, Elezar, los comerciantes, con esta información que se genera, tenga mucho cuidado y tenga a la mano, precisamente, ya sea estos aparatos que sirven, precisamente, para detectar este tipo de billetes, o los marcadores, que también, Elezar, que son de mucha utilidad al momento de que circulan estos papeles falsos. Sí, es a través de esa manera, de las dos formas, como lo mencionas, como se puede detectar este tipo de billetes, y, bueno, pues, a quien ya ves que se aproximan las fechas de sembrías en que se reciben los finales, los ahorros del lado mexicano. Que existe mucho circulante, Elezar. Hay mucho circulante, exactamente, y, bueno, pues, a cambiar billetes, hay mucha circulación también acá en Iglepas, en las tiendas, y, pues, el cambio, la feria, hay que tomar en cuenta los billetes. Pues, obviamente, ya cuando se recibe un cambio en una tienda, pues, ya el billete podría ser real, porque ya estuvo, justamente, circulando en el negocio. Pero no está de más también verificar si es, pues, real o es falso el billete, del cual pueda tener duda la persona que lo reciba, ¿no? Pues, sí, ahí está la información. ¿Algo más, Elezar, que esté pasando allá en la vecina ciudad de Iglepas? Pues, hay casos que pueden llamar la atención, Salvador, como el fumar marihuana en la vía pública, como le sucedió a un sujeto, y, pues, fue reportado en forma anónima por alguien que lo estuvo viendo, fumar a bordo de un vehículo, y, bueno, pues, fue ubicado por la policía, y eso, pues, lo llevó a ser detenido, encarcelado, y magistrado por un juez con una fianza de mil setecientos cincuenta dólares. Un barro cigarrito de ese tipo de droga, pues, ya sabrás el costo que... Una fianza de mil setecientos cincuenta dólares, Elezar. Así es. Una cantidad muy elevada, ¿no? Así es que tener mucho cuidado, sobre todo a las personas que gustan, precisamente, de esta hierba seca, que les gusta, sobre todo, consumirla. Tenga mucho cuidado, no vayan a ser sorprendidos por algún vecino, y lo reporten, porque ahí está la multa que ya nos informa Elezar Ibarra Escobedo. Te agradezco mucho, mucho la información, Elezar. Al contrario, saludamos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elezar Ibarra Escobedo, allá, desde la vecina ciudad de Igor Paz. Vámonos a un corte, no le cambie. Ahorita volvemos. La adversidad nos mostró que es ser mexicano. Voluntarios, dando lo mejor de sí para ayudar. Empresarios, grandes y pequeños, anteponiendo el interés del país y sumándose generosos a ayudar. Soldados, marinos, médicos, operadores de maquinaria y todos los servidores públicos cumpliendo con su deber con todo corazón. A todos ellos, México les reconoce por trabajar codo con codo. Unidos, nuestra fuerza es más. Gobierno de la República. Nos encontramos en Casco Gasolineras, donde se genera confianza y, bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas, y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ven todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Casco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza, porque Casco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! Fuerte en transparencia. Lavorablemente en la confianza de los inversionistas, quienes obtienen mayor certeza para instalar sus empresas en esta ciudad. Y con ello, generan más empleos para la población. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane! ¡Sí me gusta! ¡Gracias! Y bien, estamos de regreso. ¿Y qué nos tiene Julio Fernández en Gasco Gasolineras? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a toda la audiencia del reportero urbano. En estos momentos nos ubicamos en el servicio fronterizo de Gasco, que se ubica en el cruce de H Colegio y la calle México, para informarles que Gasco Gasolineras, aquí donde se genera la confianza, continúa consintiendo a todos sus clientes. En esta ocasión nos encontramos ya con nuestro ganador Alejandro Alarcón. Pásale por acá, por favor, Alejandro Alarcón. Vamos a preguntarle por qué prefiere Gasco Gasolineras. No, pues más que nada por el servicio que nos brinde la gasolinera y pues la confianza que nos da, ¿verdad? Te rinde la gasolina aquí. Y cuando cargas, ¿cuántas veces vienes a cargar a la semana? Vengo como seis a la semana. ¿Y sí te rinde más que en las otras? Sí, más que nada. ¿De dónde vives tú y por qué vienes hasta acá? Yo vivo en Colinas, pero vengo hasta acá porque ya vi que me rinde mucho, tanto en mi carro como en la moto, le rinde mucho la gasolina. Siempre es en Gasco, nos comentabas. Sí, nada más en Gasco. Bueno, pues como tú eres un cliente muy frecuente de Gasco Gasolineras, Gasco te regala un vale de 100 pesos de gasolina en la próxima compra. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos rápidamente también a ver los precios, Chava, para informarte que la gasolina verde se encuentra en 12.09, mientras que la roja, la premium, en 14.92. Nos regresamos contigo al estudio, Chava. Saludamos a todos. Muy buenas tardes. Bien, ahí está la información. Gracias a Julio Fernández desde Gasco Gasolineras. Y a la persona que nos proporcionaba el video a través del WhatsApp sobre movimiento tanto de seguridad pública como del heroico cuerpo de bomberos en Plaza Fiesta, les tenemos la información. Saludamos con mucho gusto al comandante Francisco Contreras Obregón, directamente, precisamente, sobre este... Ahorita con mucho gusto, con mucho gusto nos contactamos precisamente con el comandante Francisco Contreras Obregón para que nos informe precisamente de este movimiento que se generó como a las 11.30, 11.50 de la mañana, ahí en este lugar. Que la gente se pregunta, oye, ¿qué está pasando? Oye, nos sacaron a todos, nos dijeron que evacuáramos el lugar. Pasó esto, llegó seguridad pública, llegó bomberos y nadie nos informó. Bueno, con mucho gusto, más ahorita en unos minutos más. Antes les damos a conocer un servicio, un servicio social. Ponga mucha atención porque están solicitando donadores, donadores de sangre. Servicio social. Se necesitan donadores de sangre tipo O negativo para la señora Doraelia Treviño de Flores. Sangre tipo O negativo. Doraelia Treviño de Flores. Para mayor información, que se comuniquen al celular. 878-105-2498. 105-2498 es el celular. Se comunique, por favor, si usted quiere donar sangre O negativo para la señora Doraelia Treviño de Flores. Ahí está la información de este servicio social. El celular es el 878-105-2498. 105-24-2498. Y nos vamos con el comandante Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil y Bomberos, sobre este movimiento que se registraba ahí en Plaza Fiesta. Qué mejor que él, que tiene la información completa, nos dé a conocer lo que estaba pasando en esos momentos. Comandante, muy buenas tardes. Buenas tardes, a la orden, saludor. Comandante, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí en Plaza Fiesta con este movimiento y evacuación de personas, el movimiento tanto del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública, comandante? Pues mira, efectivamente llevamos a cabo, más bien llevaron a cabo por su unidad interna de protección civil, el negocio Coppel, dentro de su programa de actividades anual, pues cumplir con esta fecha de llevar a cabo un simulacro con la hipótesis de un colapso de incendio, evacuaron en alguna parte y efectivamente pues nosotros medimos o somos medidos en la capacidad de reacción para poder acudir ante una emergencia. Eso es parte de las actividades que hacemos anuales. Definitivamente pues hay mucha gente que pues a veces se espanta y yo creo que esos ejercicios de simulación son buenos para estar preparados. Si ven algún movimiento por parte de los cuerpos de policía, de auxilio, bueno, pues estar atentos, mantenerse informados sobre todo, aunque nosotros estemos avisando por las redes sociales, pues es muy difícil que toda la gente esté atenta a las redes sociales, ¿no? Entonces, este, ese y parte de, todavía la semana que entra tenemos algunos, en diciendas, todavía se cierran con ejercicios de simulación, es parte de inclusive de las, de, 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 de empresas y cumplir con la ley de protección civil del Estado. Y le preguntaría, comandante, ¿se cumplen, se cumple con los objetivos planteados una vez que se, se llevan a cabo este tipo de actividades, no nada más en tiendas departamentales, sino en las mismas empresas, en, en algunos negocios, en guarderías de la localidad, ¿se cumplen con los objetivos, con estos simulacros? Sí, efectivamente. Gran parte de las guarderías, todas cumplen las negociaciones, y yo creo que un 95% son los que, los que cumplen, y precisamente es llevar a cabo esos ejercicios de simulación para encontrar las áreas de oportunidad, ubicarlas, identificarlas y poder atacarlas, es decir, si hubo gente apática que no participó, si... destruida por un candado, por algunas cajas que tuvieron... Le agradezco mucho la información, comandante, estamos perdiendo ahí comunicación con usted, estaremos pendientes sobre todo de esta actividad que realizan en las negociaciones aquí en el municipio de Piedras Negras, comandante, muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos con... Capetí, ¿no? Ángel Robles Estrada, ¿tampoco está listo? Bueno, nos vamos entonces con Telezócalo Véspertino. Sigan en sintonía usted, la Super Channel 12, el canal de las noticias acá, en el norte de Coahuila. Muy buenas tardes. No, 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 no Gracias.